Hemos invitado a Omar Colombo y a Daniel Meduz para hablar sin dudas de lo que va a ser la campaña, lo que ya es en realidad la campaña, lo que va a ser la elección, y cuáles son los proyectos para continuar siendo gobierno. Recordemos que el actual intendente es Omar Colombo, y Daniel Meduz sin dudas que también busca renovar la banca dentro del Consejo de Liberantes de la Ciudad de Recreo. Bueno, los saludamos. Antes que todo, muy buenos días. Colombo, Meduz, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo te va? Bien, bien. Muy bien, José, ¿cómo estás? Estoy contento de estar acá. Bueno, un poco más distendido. Si bien siguen ustedes en la parte, digamos, del mostrador, como le decimos, pero bueno, un poco más distendido, con la copita, con... De agua. Bueno, de agua, de agua, por supuesto. Bueno, vamos a ocuparnos sin dudas a hablar de lleno de lo que es la campaña, una campaña que estamos a pocos días, primero a pocos días del debate, a intendente, ¿no? Ya estamos ultimando de detalle y viendo lo poco que falta para el próximo domingo. Después del debate, son unos dos domingos más, a ver, dos domingos más. Un domingo y el otro domingo. Bien, exactamente. Para la gente de recreo, saber quién va a ser el nuevo intendente y quiénes serán los tres concejales de seis, y ustedes, por supuesto, también buscando ese resultado que los favorezca en esta oportunidad, ¿no? Sí, sí. Digo, proyectos, ¿cuál es la...? Vamos a entrar ya directamente a poner toda la leña en el fuego y hablemos de proyectos para una continuidad de gobierno, de gestión. Está bien, lo que vos decías, el tiempo pasa tan rápido, ¿no? Claro. Y queda tan poquito tiempo. Yo hace, el otro día me acordaba que hace, hizo cuatro años, el 22 de octubre, que fuimos elegidos recién para gobernar la ciudad de recreo. Hizo cuatro años ahora el 22 de octubre, hace muy poquitos días. Y entonces yo decía, uy, ¿cómo pasaron estos cuatro años, no? Con tantas cosas, con tantas cosas que pudimos hacer, con tantas cosas que pudimos lograr, y algunas que seguramente nos están quedando por hacer ahora, pero nos pasó, en el medio nos pasaron un año y medio de pandemia, en el medio nos pasaron un montón de cosas, y bueno, y ya nos quedan, y ahora, como vos decís, nos quedan tres días para el debate y 15 días para las elecciones. Y por supuesto que estamos todos ya inmersos en este grupo, nuestro grupo que hoy es un amplio grupo de trabajo, está inmerso ya en la presentación de nuestras propuestas, por qué estamos queriendo continuar, o sea, todo tiene un porqué. O sea, ya no es la primera vez que estábamos, como ya en el 2017, sino que hoy estamos diciendo, bueno, tenemos cuatro años que nos respaldan, queremos cuatro años más, tanto para el municipio como para el consejo, nuestros concejales, los dos concejales que se renuevan, por lo menos, no? Decir cuatro años que finaliza la gestión, esta primera gestión de Omar Colombo, doy mi opinión como ciudadano, usted puede opinar igual o no, digo, por ahí, no sé si la palabra, el caballecito de batalla, o lo más destacado de esta gestión fue el asfalto, el hormigón, bueno, ¿considera usted lo mismo? Yo considero que las obras públicas, no solo las 30 cuadras de asfalto, como vos decís, sino que hay otras, hay otras, no es ese caballito de batalla nomás, las obras públicas, está bien, como ciudadano. Claro, es lo que más veo, a diario se encuentra con esa obra, tal vez. Sí, sí, por supuesto, porque lo transitamos todos los días, lo que antes eran caminos de tierra, calles de tierra, o ripiados, o solamente cordón cuneta, hoy está asfaltado, tenemos una ciudad mucho más compacta, pero no son las únicas obras públicas, yo creo que un gran caballito de batalla son las obras públicas, también correte unos metros y hay 19 viviendas nuevas, correte al barrio Parque y tienen una, se les hizo el cuneteo, el arreglo de camino, ya hoy pueden salir todos los días que llueven, no como hace unos años atrás, que el barrio Parque ha sido un barrio en ese aspecto muy postergado. Pasá del otro lado de la vía y terminamos cordones cunetas, andá a la estación vieja del ferrocarril y vas a ver el cambio que está, o sea, si hay un caballito de batalla que podemos hacer obras públicas, sí, hay un caballito de batalla de obras públicas, pero tampoco podemos dejar todas las otras áreas de gobierno que venimos trabajando, yo creo que tenemos en la espalda un montón de cosas que fuimos haciendo en todos los aspectos, quizás algunas se vieron más afectadas por la pandemia, como fue la parte de cultura, de eventos, todo ese tipo de actividades que no se pudieron hacer y que recién ahora se están recauzando, pero si no, también trabajamos en ese aspecto, y sobre todo los dos primeros años se trabajaron muchísimo en ese aspecto, lo que es en producción, lo que es en medio ambiente, hemos puesto en medio ambiente un punto fundamental de nuestra gestión, el trabajar por el medio ambiente y por la vida sana, digamos, por cuidar nuestra ciudad, o sea, yo entiendo lo que vos me decís, quizás el que ve acá, el que pasa todos los días, ve las cuadras de hormigón. Yo entendía que había más, pero digo... Pero está bien, estamos orgullosos de eso, estamos orgullosos de que la gente lo vea todos los días, porque esa era una de las cuestiones, había que cambiar en algo la vida de los recreínos, y en algo la cambiamos, pero la cambiamos acá como fuimos cambiando en otros lugares de la ciudad, más de 250 iluminarias en distintos barrios, proyectos que todavía nos quedan, o que estamos desarrollando, en definitiva, yo creo que hay una serie de elementos para mostrar, que son nuestro piso de proyección para el futuro. Se han trabajado también importantes ordenanzas del día a día en el Consejo de aquí de la ciudad, y varias de estas ordenanzas salieron en la gestión MEDUS, como se le digo yo, ¿no? O han sido impulsadas desde el bloque. ¿Cómo hace un balance, si bien falta todavía para la finalización de esta primera etapa, digo, de concejal, un balance de la gestión y del bloque también, ¿no? Bueno, José, un poco complementar a lo que decía Omar. Nuestro proyecto político es de un grupo que se ve reflejado en dos instituciones, el ejecutivo, pero en diálogo permanente con el trabajo que hacemos nosotros en nuestro bloque. Recién Omar hablaba de muchas acciones de gobierno, pero también para nosotros, digo, para el equipo de trabajo, no solamente para mí, es una prioridad la participación ciudadana, el involucramiento de la tercera edad en proyectos propios para que ayuden a pensar diferentes espacios, en las juventudes, en las infancias. Entonces, en esa dirección fueron muchas de las ordenanzas. Ordenanzas que creamos porque entendíamos que los vecinos reclamaban ser portadores de opiniones, poder tener espacios de diálogo, de trabajo en conjunto, que sean convocados por las instituciones formales, que sean convocados por el municipio, que sean convocados por el consejo. José, hay muchísimos vecinos que han conocido el consejo, que nos decían nosotros, nunca nos invitaron para debatir sobre un proyecto de ordenanza, para mostrarnos una propuesta concreta que tenga que ver con dignificar la calidad de vida de los adultos mayores, de los niños, de los jóvenes, para poner la seguridad vial y el problema cultural que tenemos sobre el tránsito urbano arriba de la mesa y ver cómo generamos acciones concretas para cuidar la vida de los recreinos. Todas estas cosas también las hicimos. Quizás es cierto que no tienen la misma visibilidad que una cuadra de pavimento, pero nosotros entendemos que son las patas de la mesa. Nosotros tenemos que seguir pensando una ciudad donde todos los recreinos sean protagonistas, donde todos se sientan todos los días escuchados, con capacidad de poder proponer y llevar y ejecutar esas propuestas. Y creo que ese es el camino de transformación social, no solamente de infraestructura. Por eso entiendo muy bien lo que mencionaba Omar. Omar no solo mencionaba obras o acciones concretas, sino que mencionaba una distribución territorial de esas obras. Ayer estuvimos en una reunión, te comento, José, en Barrio Parque, y los vecinos, uno de los vecinos, cuando nosotros decíamos pero queremos hacer, queremos hacer, levantó la mano y dice, yo quiero decir gracias, porque desde que ustedes están en el gobierno, este barrio no nos inundamos más. Y la verdad que esas son acciones que quizás no se ven reflejadas en la cotidianidad del conjunto de la ciudadanía. Pero los vecinos ven que las obras fueron distribuidas por diferentes barrios, de San Camilo, San Cayetano, Aresi, digo, nobleza, comunal, digo, en todos los barrios hemos creado espacios públicos, lo hemos fortalecido, lo hemos mejorado, porque entendemos que el espacio público es el lugar donde habita la convivencia, donde se construye calidad de vida, y ahí estamos nosotros acompañando la ocupación del espacio público. Esa es nuestra labor legislativa, porque el órgano legislativo, el Consejo, no solamente produce ordenanzas, tiene que pensar junto a los vecinos cuáles son las ordenanzas, y junto al Ejecutivo cuáles son las ordenanzas que impactan en la calidad de vida y en la participación real de los vecinos en el involucramiento de la ciudad que todos queremos, no la que queremos, un poco lo que jugábamos la otra vez con el juego para la verdad, que nos merecemos. El recreo tiene aspiraciones, y lo recreino tiene aspiraciones de seguir creciendo, y ahí estamos. Por último, Daniel, hablabas de cuestiones legislativas antes de hacer una consulta más a Omar Colombo, es proyectos, digo, desde el lugar que te toca, digo, si me afirma, me sostengo los números de las PASO, hay una importante posibilidad de que esta banca la retengas, es decir, que vuelvas a renovar, que renueves, quiero decir, por cuatro años más el Consejo. Y como se dice, un pie adentro y un pie afuera, a punto de tener los dos, ¿cuál es el consejo que se busca tener o aspirás para los próximos años? Mirá, José, yo creo que tenemos que seguir trabajando al menos de nuestro espacio, y ahora hablo específicamente del bloque de concejales, con el ñato Omar Picar y Norma Antoniassi, en seguir garantizando la presencia de los concejales de cara a los vecinos, en el barrio, descentralizando y convocando. Digo, ¿por qué? Porque desde que nosotros asumimos esta parte, aumentan las demandas de los vecinos en términos de las respuestas de los concejales. Esto quiere decir que se está reconociendo la labor legislativa, se está reconociendo que el concejal está más presente, que puede acompañar los proyectos, que puede acompañar con determinadas necesidades. Para ser concreto, creo que la oficina móvil es un gran acierto de nuestro bloque porque mostraba una necesidad, una demanda y logramos una acción concreta. Recreo juega. Nosotros vamos a acompañar porque entendemos que los jóvenes tienen que ser más protagonistas de la ciudad, pero con actividades concretas, las iniciativas para los jóvenes. Y después, seguir acompañando el crecimiento de la ciudad. Recreo está creciendo en inversión privada, en urbanización, en más vecinos de otras localidades que nos eligen como destino para vivir, para invertir. Creo que el Consejo tiene que poder acompañar ese crecimiento y a Omar, porque estoy convencido que Omar va a ser nuestro próximo intendente, en que ese crecimiento sea organizado, ordenado, para que no entren los conflictos de intereses y lograr la convivencia, la convivencia que todos nos merecemos. Muchas gracias, muchas gracias, Daniel. Intendente, también hoy como candidato, más que como intendente, estuve presente la semana pasada cuando se llevó adelante este encuentro con empresarios en la Casa de la Biblia. El informe. El informe hablaba, exactamente, en este informe del pacto urbano, hablaba de la necesidad y de generar, por supuesto, más obras, más empleo, de generar la llegada de nuevas empresas a la ciudad y eso es parte también, lo decía recién el concejal, del crecimiento y de tener por parte de los empresarios un acompañamiento del Estado, del gobierno. Sí, 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 nosotros, eso es lo que voy a decir, fue la rendición que se hace cada dos años por ser miembros del pacto global y en esa rendición nos acompañaron algunos empresarios de la región o gente de la Unión Industrial al cual le pedimos que se involucren en esto de generar empleo y para eso ofrecimos nuestra ciudad. Hoy nosotros tenemos que, lamentablemente, no podemos estar hablando ya de la vieja idea del parque industrial porque ya sabemos todos los problemas que tuvimos y que tenemos en ese aspecto legal y todo lo demás. Bueno, estamos pensando en otras localizaciones a través de lo que fue nosotros hicimos en estos cuatro años el plan de ordenamiento territorial donde se determinan ciertas zonas donde se pueden instalar empresas y esas se las estamos ofreciendo y se las estamos pidiendo porque necesitamos generar empleo genuino en la localidad y eso va a ser con el apoyo. Así que hubo varias empresas que se fueron instalando en estos cuatro años donde con el apoyo de la municipalidad pudieron conseguir quizás sus terrenos donde instalarse, vieron cuáles son las condiciones que se les exigen sobre todo medioambientales y generaron empleo genuino así como lo seguimos haciendo a través de la oficina de empleo de la municipalidad ¿por qué? Porque creemos que el empleo hoy es un aspecto fundamental a tener en cuenta para los recreinos y te digo una cosita más nosotros creo que con aciertos y con errores hemos trabajado para todos los recreinos de una u otra forma y lo vamos a seguir haciendo y el hecho de que podamos incorporar inversiones en la ciudad va a hacer que también eso progrese porque la municipalidad misma y la ciudad misma necesita crecer en eso porque así como crece la población también crece la demanda de trabajo y la demanda de trabajo hoy no puede ser solamente ir a la municipalidad a pedir un trabajo o alguna de las empresas que están gracias a Dios que tenemos varias que dan fuente de trabajo sino que necesitamos incorporarlas a nuestra ciudad y nuestra ciudad tiene aquellos elementos yo creo que cada día van surgiendo que son como aquellos elementos positivos que pueden ver los empresarios para venir a recreo Muchas gracias a los dos muchas gracias Omar Colombo Daniel Medud no sé si les quedó algo en esta No, yo permitime dos minutos más José porque lo veníamos pensando con Omar también decir que este proyecto nosotros nos toca encambesarlo pero es parte de un equipo enorme de trabajo que se vea amplificado con mucha convicción con mucha pasión militante y de trabajo y además decir que para nosotros el proyecto político es completo con Clara García en el Senado de la Nación digo Clara lo digo siempre porque ha venido a nuestros corzos ha venido a conocer la pileta climatizada ha venido a recorrer el plan de vivienda ha estado muy presente en recreo no necesita que le cuenten cuál es el proyecto cuál es cómo dónde queda ubicada la ciudad de recreo conoce de nuestras necesidades y para nosotros es muy importante pedirle el voto de confianza a todos los recreinos no solamente para Omar porque claramente es la mejor opción para toda la ciudad y nosotros para el legislativo con Norma Antoniassi sino también para Clara García porque este partido se juega en equipo vamos a transitar una época muy difícil necesitamos que el equipo esté completo muchas gracias creo que tengo unas notas más con ustedes así que podemos seguir hablando de otras cosas y demás decía pasó por los estudios de la radio Omar Colombo candidato a intendente busca renovar sin dudas cuatro años en el municipio de aquí de recreo lo mismo con Daniel Melús busca renovar su banca por cuatro años también desde el consejo de liberantes ya venimos por supuesto con más así son las mañanas junto a Estefanía junto a Leo me parece que me quedo acá chicos no sé si les molesta podemos cambiar a las siete ustedes ya venimos Argentina